Estamos en la fiesta, la primera del año 2021, con ese lema, Juntos en Gratitud. Súmate, trae tu ofrenda, además se parte. Puedes pedir oración, puedes pedir una canción, puedes pedir que compartamos un versículo, un texto de la Biblia, dar tu testimonio. De muchas formas, adora, celebra con nosotros. No seas solamente un espectador, sino únete. Juntos en Gratitud celebramos al Señor. Con la economía que estamos reuniendo, seguiremos cuatro meses más en nuestra labor, radio, televisión, vida y todo lo que es VidaRTV, comunicando el amor de Jesús a un mundo tan necesitado. Dios te está llamando a nosotros también y respondemos a su voz, dicen Romanos 15, 8, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Llama ya, llama a los teléfonos si quieres ser parte de esta fiesta con tu ofrenda o haciéndote un colaborador mensual con este medio de comunicación. 968 35 30 30 6 7 8 7 1 1 6 8 3. Ahí también puedes enviar tus WhatsApp.